Chicos, lo único que os pido es que utilicéis el código ARTA en este vídeo Porque si no, vais a tener muy mala suerte en vuestro colegio, con la novia y en la vida en general ¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy ARTA y bienvenidos a un nuevo vídeo Hace un montonazo de tiempo que no hago este saludo ¡Este mundo! ¡Cada día! ¡Está fantomado! Bueno, gracias chavales, hoy es un vídeo súper divertido Que justamente hice hace unos tres meses Que es justamente este que veis por aquí Básicamente, el vídeo es súper fácil De verdad, si alguien no entiende este vídeo, es que tenéis un problema aquí en la cabeza En el caso de chavales, aquí tenemos mi mitiquísima pizarra Y lo que vamos a hacer con este rotulador mítico y este otro rotulador mítico Es hacer el típico ahorcado de toda la vida ¿Quién no ha jugado a esto? Dibujamos esto por aquí, la personita con tres piernas y cinco brazos Y aquí vamos a ir poniendo las letras de cada skin Es decir, si yo pienso en la renegada Pondría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho letras Por cada letra que falle mi amigo se le pondrá un pequeño castigo Que va a ser dibujar una extremidad del cuerpo de esta persona Y cuando esta persona llegue a algo así Básicamente, que le hayamos dibujado todas las extremidades Mi amigo palmará y me dará el dinero equivalente a esa skin Y si mi amigo ha vivido la skin, yo le pagaré el dinero de la skin Y vosotros estaréis diciendo ¿Aca, tú tienes amigos? Y yo os diré Sí, obviamente tengo amigos Y vosotros me diréis ¿Quién es tu amigo? Y yo os diré Mi amigo palmará y compañero para este vídeo Es... ¡Debre! ¡Casi! ¡Es mentira! ¡Es... ¡Nevorix! ¡Este hombre tan guapo de aquí! ¿Qué pasa, Arta? ¿Cómo estás? Yo estoy muy preparado para este reto Pues la verdad es que estamos bastante bien, Nevorix ¿Estás preparado para el reto que te he preparado en el día de hoy? Estoy preparadísimo para este reto Y creo que para mí va a ser súper fácil No quiero gritar un poco de sobrado Pero creo que no va a ser muy difícil Vas a enfrentarte al mejor y al mayor reto El más difícil El más complicado de Fortnite Y por cada letra que aciertes Yo te la voy poniendo por aquí Donde pondré el nombre de cada skin Si tú aciertas la skin entera Te pagaré lo que vale la skin en el Fortnite Y si no la aciertas Me tendrás que pagar tú Lo que vale esa skin ¡Dios! Buah, parece un reto Hombre, ahora no parece tan fácil Pero igualmente creo que te vas a tener que dejar Todo el partner regalándome la skin No, 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 Nevor Te vas a quedar pobre Sí, sí, sí Vale, chavales Mientras que Nevor no nos escucha La primera skin va a ser la de Marshmallow Así que vamos a poner por aquí Lo que viene a ser el ahorcado Y por aquí las letras de la skin Que Nevor, tú no las sabes Eh, no La verdad es que no las sé Pero tranquilo que ahora las adivino Vale, Nevor La skin tiene 10 letras Vale, 10 letras Lo tengo claro Vale, Nevor Comenzamos con la primera ronda Vas a palmar mucho dinero Créeme que no, bro Me vas a pagar lo que haga falta Como si son 500 euros Vale, pues tío, dime la primera letra O cualquier pregunta que básicamente te apetezca Mira, voy a ir fuerte No me voy a enrollar con preguntas Y simplemente te voy a decir La letra A Buah, buenísima, eh Pues te digo que Has asentado en la segunda posición Vamos Vale, Nevoroncio Tienes la segunda oportunidad La segunda letra O cualquier pregunta que te apetezca Y te voy a preguntar Si la skin es chico O es chica Buenísima pregunta Creo que es chico Nos quitamos a todas las chicas de la lista Y solo nos quedan los chicos Los fuertes Vale, pues procede a decirme otra letra Porque te estás quedando sin tiempo Te voy a decir Por loco que parezca La B de burro Pues mira, fíjate El burro te ha dado malísima suerte Porque el burro no está Así que le apunto la letra por aquí No me lo creo, tío No me lo creo Joder Vamos Después de que el burro No te ha dado suerte Siguiente, por favor Mira, sinceramente Solo me queda confiar En la letra D De dedo Pues fíjate Que el dedo Y el burro Te están dando Muy mala suerte Así que te voy a poner La B por aquí Y te voy a hacer ya El cuerpo No me lo estoy creyendo, tío ¡Qué mala suerte! Estás teniendo muy mala suerte Pero a la B Ojo que estás muy cerca De conseguir La verdad Yo solamente digo Que si no la adivinas Sé lo que te hago Pero vas a palmar Como 20 pavos La letra Que te voy a decir No va a ser Ni más Ni menos Que la letra O Ojo Por fin, Nelu Por fin aciertas algo en tu vida Me estás deprimiendo un poco, bro Pues de momento Tienes la letra A En el segundo lugar Y tienes la letra O En el ultimísimo lugar No te voy a decir ninguna letra Sino que te voy a hacer Una pregunta Dímela, papi La skin Es de calidad Legendaria Buah Buah Pues ahora mismo Creo que me has puesto En grandes apuros Vale, Nelu Lo acabo de buscar en internet Y es de calidad épica ¿Tienes alguna sospecha De que skin puede ser? Pues hombre Vamos a ver Épica Que tenga 10 letras Y que tenga la letra A Y O Sinceramente No tengo ni pu**a idea Así me gusta Así que el dinero Va a ir para mí Me la voy a volver a jugar A decir Una letra Y esta vez No va a ser Ni más ni menos Que la letra C De caballo De caballo De caballo de mar O cual de los dos De caballo de tierra Ah, este caballo tan precioso de aquí Ese mismo Te doy un consejo No hagas más referencias A los animales Porque te están dando Una suerte fatal La C de caballo Tampoco está Así que te la apunto por aquí Y te voy a dibujar Una piernita Nego Solamente te falta La pierna izquierda El brazo izquierdo Y la mano derecha Cuidado La skin de la que estamos hablando Evoluciona de alguna manera Durante la partida O se queda igual Se queda igual Vale, vale, vale Nebus Vuelta a ver la siguiente letra Vale, Arta Mi letra Te va a parecer raro Pero va a ser la Y La Y ¿Pero tú dónde vas? Vale, chavales Creo que el Nebus Está rayando Y no tiene ni maldita idea De cuál es esta skin Así que Nebus La Y Se te va un poquito A tu casa Y te dibujo La pierna izquierda Dime la siguiente letra Porque creo Que la estás palmando mucho La X ¿Por qué estás empezando Por el final del abecedario? Pues lo cierto, amigos La X está con esta Y te dibujo El brazo derecho Solamente te falta Un fallo Si ahora mismo fallas Pierdes Pues sinceramente Me la voy a tener que jugar Y a decir el nombre De una skin Si fallo Me voy a tomar por Pero si acierto Tengo una skin gratis Y la skin De la que estamos hablando No es ni más ni menos Que Marshmallow No Vámonos Vámonos Skins gratis Pues si Nebus Tienes razón La skin Era la de Marshmallow Enhorabuena Porque la has acercado Y era bastante complicadita Si la verdad es que fácil No me lo has puesto Pero es que en este juego No hay quien me gané Y te voy a poner Una skin Muy difícil Que ni los espectadores La van a adivinar Vale chavales La skin secreta Que estoy hablando Y el de este skin Que veis por aquí No os voy a decir Como se llama Porque ni vosotros La vais a adivinar Solamente digo Que esta skin Tiene 7 letras Voy a empezar Con una pregunta Un poco segura La skin es chico O es chica Obviamente la skin Es chico La skin Es progresiva Durante la partida O se queda igual No es progresiva Pero tiene varios estilos O sea que Puedes ir cambiando Por ejemplo En una partida Utilizas una skin De esa misma skin Y otra skin De esa misma skin Es que no No tengo ni idea Yo tampoco Mira Arta Te va a parecer raro Pero voy a volver A confiar en los animales Nebu te la estás jugando Bueno bueno Ya verás Y la letra Que voy a decir Va a ser la A Otra vez Porque la A Siempre funciona La A de Antílope Pues amigo Que quieres que te diga Pero el Antílope Te ha dado otra vez Mala suerte Así que te voy a dibujar La cabeza enterita Bien grande Como los tenían Los Antílopes No me lo creería Tío ¿Cuál va a ser Tu siguiente letra Y a ver si no Lo asocias a un animal Va a ser La M De Macarrones Pues te digo Los macarrones Te han traído Muy buena suerte Vamos En la tercera letra Aquí están Los macarrones Te la vuelvo a jugar Voy a decirte La H De hiena Que es un animal Pero otra vez Los animales Te están dando Una desventaja Increíble Así que la H De hiena Tampoco existe Así que te la apunto Por aquí Bien grande Y te dibujo El cuerpazo No me lo estoy creyendo Tío Otra vez Los malditos animales Y la letra Va a ser La O Pues hermano Tienes dos O's En la skin O y O O sea Increíble ¿Dos O's? ¿Qué dices? Sí, sí Dos O's Yo tampoco me lo creo Pues atención Harta Porque te voy a hacer Una pregunta ¿La skin Es de calidad Rara? Pues esta vez No lo es Es de calidad Legendaria Como esta camiseta Ahora me la voy a jugar Y te voy a decir La letra J De jabalí Jota de jabalí Aquí Y piernita De mamífero extraño Bueno pues Visto lo visto Los animales No me dan suerte Así que ahora Voy a decir letras De colores Yo personalmente Confío en ellas La primera letra Va a ser La V Pues hermano La V Tampoco está Bro Y te dibujo La mano derecha La siguiente letra Va a ser La P De púrpura Y te digo Que en púrpura Tampoco está Y te voy a dibujar La pierna Derechita Así que Nebu Solamente te falta Un fallo Si fallas Ahora mismo Pierdes Y nos quedaremos A cero O sea Yo te debería Dar 20 euros Pero tú a mi también Así que 20 menos 20 Igual a cero Artegen Es el 6 Ahora mismo Solo me la puedo jugar A decirte La letra T T de tonto Porque la has fallado Y acabo de ganar No me lo creo No me lo creo No me lo maldito creo Y la skin Era Como Bien hermano Era la skin De como dir Esa skin legendaria Que es blanca Y tiene corazón Y los diferentes Marcajes De las cartas Quiero en este video 10.000 likes Y lo hacemos En la vida real Va a ser Una maldita locura Quiero que absolutamente Todo el mundo Utilice El código Arta en nuestra tienda De Fortnite Ya que es un código Super gratis Así que chicos Me voy a ir Dispediendo por aquí Adiós Chao 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 Gracias.